Que Bonito Amor Yo lo quiero mucho Porque siente todo lo que siento yo Ven juntito a mí Quiero que tus manos me hagan mil cariños Quiero estar en ti Dame más amor Pero mucho más Quiero que me beses Como tú me besas Y después te vas Yo comprendo que mi alma en la vida No tiene derecho de quererte tanto Pero siento que tu alma me grita Me pide cariño y no más me aguanto Que bonito amor Que bonito cielo Que bonita luna Que bonito sos Si algo en mí cambió Te lo debo a ti Porque aquel cariño Que quisieron tantos Me lo dice a mí Que bonito amor Que bonito amor Que bonito amor Que bonito amor El tuyo y el mío Que bonito amor Que bonito amor Tan lindo Que bonito amor Suena Suena de quito mío Para toda mi gente Allá en los kilómetros Oye chimbo Coge ese mambo Coge ese mambo Nunca me falta Lo lindo de tu cariño Que bonito amor Que bonito amor Haciendo el amor Tranquilito Que bonito amor En una camita de sangre Que bonito amor Suena de quito mío Dile que lindo es el amor Suena estar mía Dile que la quiero